Ya va a empezar, vengan todos, es momento de celebrar No hay que llorar, ya ni modo, siempre hay razones para cantar Estamos felices de tenerte, vamos a sonreír, quiero verte Nada nos podrá separar Hoy es un día especial, vamos a disfrutar y agradecer Comienza un año o más, es la oportunidad de hacerlo bien Gracias por estar junto a mí, por hacerme feliz y nunca dejarme sola Ustedes son mi familia, acá vamos a celebrar Hoy es un día especial, vamos a disfrutar y agradecer Comienza un año o más, es la oportunidad de hacerlo bien Nuestros sueños logran, juntas poder estar y vernos crecer Nada nos podrá separar, vamos a celebrar Ay mío, perdón, perdón